Ok, entonces vamos a empezar la segunda parte. Compartir pantalla, aquí está. Bueno, entonces esta segunda parte es, vamos a ver un poquito algunas estructuras matemáticas que van a usar a lo largo de la licenciatura y en cosas que vean más adelante también. Entonces, va a servir como una pequeña introducción y después vamos a aplicar varios de estos conceptos al caso de funciones de RN en RM, que es el objetivo de definir continuidad, límites, continuidad, derivada. Bueno, entonces vamos a llamar, no sé cómo, vamos a decir que esta parte 2 sea estructuras matemáticas. Y vamos a empezar con, bueno, voy a ponerle, voy a quitarle ese 2 romano y le voy a poner el 2 latino normal. Entonces, 2 estructuras matemáticas y yo creo que vamos a ver 2, solo 2 partes aquí que va a ser. Vamos a mencionar algunas estructuras como lo que es un grupo, recordar que es un espacio vectorial, pero la parte esencial de esta primera parte va a ser los espacios métricos. Solamente vamos a definir que es un espacio métrico, no vamos a dar, quizá en un, todavía no he pensado bien cómo sería la forma más adecuada de hacer esto, pero sería la definición de lo que es un espacio métrico. Voy a mencionar algunas cuestiones importantes sobre las estructuras matemáticas y después veríamos un poco de espacios topológicos. Ahora, no sé si pasando lo de los espacios métricos sea mejor definir lo que es un conjunto abierto, cerrado y ya después, porque tenemos que ver esas propiedades para el espacio real. Bueno, entonces, quizá con eso se entienda mejor cómo se define una topología, pero vamos, vamos a ver, voy a, vamos a empezar con este, esta primera parte y vamos a llamarle estructuras, estructuras algebraicas. Y espacios métricos. Y espacios métricos lo vemos de manera separada, vamos a, vamos a ponerlo así. O voy a poner estructuras algebraicas y espacios métricos. Es que no sé si sería demasiado aquí, voy a dejarlo así. Estructuras algebraicas. Entonces, vamos a definir primero una cosa que se llama un grupo. El objetivo de todo esto es llegar a la definición de topología y dar, dar la definición de lo que son conjuntos abiertos en una topología. Y, porque después vamos a ver el concepto de continuidad. Entonces, quizá lo veamos en la parte de espacios métricos, porque realmente el espacio RN es, es todo, digamos. Un espacio, un espacio de Vanak, un espacio normado, un espacio con producto interno, un espacio de Hilbert, es, es todo. Entonces, vamos a usar el hecho de que es un espacio métrico para definir conjuntos abiertos y cerrados que van a ser las famosas bolas. Pero, con la definición topológica, también vamos a ver la, o sea, conforme vayamos viendo las definiciones, vamos a dar la definición en espacios métricos. Y cómo se vería la definición en un espacio topológico y entender la diferencia que hay. Entonces, vamos a empezar con esta definición 2.1.1 de grupo. Entonces, es decir, CAG, un conjunto no vacío. Y vamos a dar una operación, este producto, una operación binaria, que va de G cruz G a G. Es una operación interna. Vamos a decir, binaria. Interna, en G. Entonces, tal que, cumple las siguientes propiedades. Esto lo habíamos visto en cálculo 1. Los que llevaron con nosotros tendrán ahí en sus notas. Les mencioné algo de esto. Entonces, vamos a ver. Muchas veces la primera propiedad la conocen como la propiedad de cerradura. Pero aquí, como ya estoy definiendo la operación, digamos, esa operación interna, lo que hace es tomar dos elementos del grupo y me lo va a mandar a otro elemento del grupo que va a estar definido como G1 por G2. Entonces, ese va a ser un elemento del grupo. Eso, o sea, definiendo, diciendo que la operación es binaria, interna, estamos diciendo esta parte de aquí que le conocen como cerradura en muchas definiciones que van a ver. Entonces, cerradura quiere decir esto. Lo que dicen es, sea G un conjunto no vacío y una operación llamada producto tal que cumple las siguientes propiedades. Y la primera es que sea una operación binaria o que sea una operación cerrada. Esto es que tomo dos elementos en el conjunto G y eso me va a dar un elemento en el conjunto G otra vez. Pero así como lo estamos dando nosotros, vamos a, estamos ya dando la operación, una operación binaria y además tiene que cumplir las siguientes propiedades. Entonces, número uno, que sea asociativa. Que sea asociativa quiere decir que dados, voy a ponerlo así, para todo GHK en G, se cumple que G por H por K es igual a G por H por K. Entonces, esa es la asociatividad número dos. Vamos a pedir que exista una identidad o que exista un neutro. Existencia del neutro. O la identidad. Entonces, está preparado lo que dice es que para todo G en G, para todo elemento del grupo, existe un elemento E en G, tal que E por G es igual a G por E y eso es igual a G. Entonces, en el caso de los números reales, donde ese producto es la multiplicación, por ejemplo, ese elemento neutro sería el uno. Porque uno por cualquier número real me da el número real por el uno y eso me da el número real, ¿de acuerdo? Y la tercera propiedad que tiene que cumplir esto es que existe un inverso. El inverso para esta operación. Entonces, aquí le llamo operación producto, digamos, voy a ponerlo así, con una estrellita mejor, para no confundir con el producto usual en R. Entonces, esta es una operación que le llamo producto, pero ese producto, esa operación producto puede ser el producto en R, por ejemplo, si G es el conjunto de números reales, la operación sería el producto, o también podría ser la suma, o podría ser una división, o podría ser un producto interno, o podría ser cualquier cosa. Entonces, yo tengo que definir siempre cómo, qué es lo que hace esa operación, cómo actúa esa operación. Entonces, aquí en general, por eso le llamo estrella. Entonces, que existe el inverso, quiere decir que para todo elemento del grupo, existe un G a la menos uno en el grupo, tal que esto simplemente es una notación, tal que G por G a la menos uno, sea igual a G a la menos uno por G, y eso sea igual al elemento identidad. Entonces, entonces vamos a decir que, decimos que G con esta operación estrella, es un grupo. Es un grupo bajo la operación estrella, y digamos, para simplificar notación, simplemente vamos a decir que este G estrella, lo vamos a denotar a veces así como solo la G, vamos a decir que G es un grupo. Ahora, si cumple además que, que para todo G, H en G, G estrella H es lo mismo que H estrella G, vamos a decir que ese grupo es abelial. Entonces, G es un grupo abelial. Un grupo conmutativo. Conmutativo. Muy bien. Tenemos estructuras más abstractas a partir de esta. Entonces, lo que, lo que hay que tener en cuenta es que lo primero que se estudió, que se fue estudiando, fueron los números reales. Entonces, en base a las propiedades que los números reales cumplen, se fueron abstrayendo las propiedades principales, y de ahí se fueron, o sea, se vio que tenía una estructura especial que se podía generalizar para otros espacios diferentes. Tal vez que tengan una métrica o espacios que no tengan métrica, simplemente que sean conjuntos con cierta propiedad, que serían los espacios topológicos, y que además cumplen, tienen ciertas propiedades que son importantes para cosas que ya se conocían después, que es esta estructura de grupo, por ejemplo, que estudian en álgebra moderna y que es importante en física. Entonces, de aquí podemos tener estructuras más abstractas que son, entonces vamos a ver, hay estructuras más abstractas, o abstractas, bueno, el concepto de grupo es abstracto, abstractas, los que son las siguientes, vamos a ponerlo así como, número uno, sí, tenemos el conjunto G con la operación estrella, vamos a decir que es un, es un magma, se le llama magma, si la operación producto, si la operación estrella, definida así, solamente satisface el primer, o sea, si esta operación es cerrada, o es decir que sea una operación binaria, interna, como lo que definimos antes en el grupo, es decir que si yo tengo un G1 y un G2 aquí, entonces esto me lo va a mandar a G1 estrella G2, creo que aquí no le cambié el productito, sino, de acuerdo, entonces si nada más, si tengo una operación que es solamente cerrada y no tiene nada de esto, esa cosa se va a llamar un magma. Ahora, si ese G con esa estrella, vamos a decir que es un semigrupo, va a ser un semigrupo, si es un magma, si es un magma, si es un magma, es decir, si esta operación es binaria y además es asociativa, entonces voy a decir si es un magma asociativo, es decir que cumpla con que es una operación binaria y además cumpla con la propiedad 1 que está aquí. Si eso pasa, ese conjunto se va a llamar un semigrupo. Y la siguiente es un monoide, lo que se conoce como un monoide, entonces si tengo G con la operación estrella, vamos a decir que es un monoide, si es un magma, no, si es un semigrupo, vamos a decir, con elemento neutro o con identidad. Entonces el monoide va a ser esta operación que sea asociativa y además existe este neutro. Entonces, ¿qué va a ser un grupo? Según esto de aquí, pues un grupo, voy a ponerlo acá, con esta notación, entonces podemos decir también que esta cosa es un grupo, si es un monoide con inverso. Entonces va a ser un grupo y va a ser abelianos y además es conmutativo esto de aquí. Muy bien. Entonces vamos a hacer una observación aquí. Para hablar de inversos debe existir la identidad. Entonces para poder definir un inverso, la identidad debe existir. Que justamente el inverso se está definiendo en términos de la identidad, es aquel elemento que multiplicado, bueno aquí la estrella, que multiplicado por el elemento del grupo me da la identidad. Entonces si no hay identidad no puedo definir lo que es un inverso. Pero el caso contrario sí puede estar. Pero si no hay identidad, o sea, puede haber identidad y puede no haber inverso. Y además, si no hay identidad, se puede definir una división. Una división. Entonces a qué me refiero con esto. No hay identidad, pero puedo definir lo que es que B divide A. Y eso vamos a decir que B divide A si existen, vamos a decir X y Y en G, tal es que A por X es igual a Y y que Y por A es igual a B. Entonces con esto tenemos una división por la izquierda, es decir, tenemos una división derecha, que sería Y igual a B sobre A, y una operación izquierda. Entonces esta sería la división derecha y una operación izquierda, que es X igual a A sobre B. Muy bien, entonces tenemos cosas como un magma con división. Entonces un magma con división entre cualquier pareja de elementos se llama un cuasigrupo. Un magma, que era un magma, acuérdense, una cosa que nada más tenía esta operación cerrada. Entonces un magma con división, si puedo definir la división. Como vimos aquí, no es necesario que tengamos el inverso y tampoco, perdón, la identidad, obviamente el inverso tampoco, y tampoco es necesario la asociatividad. Entonces un magma con división. Entonces un magma con división se llama cuasigrupo. Cuasigrupo. Y si tiene un elemento neutro, entonces si ese cuasigrupo tiene neutro, entonces se le conoce como un bucle. Se llama bucle. Y entonces. Un bucle asociativo. Va a ser un grupo. Ah, no es cierto. Un bucle, déjenme recordar, si era, si tiene neutro. Si tiene neutro e inverso, perdón, e inverso. Se llama bucle y entonces un bucle asociativo va a ser un grupo. También es otra forma de definir grupo. Si la operación estrella no es total, entonces la estructura más simple va a ser un grupoide, que solo cumple con asociatividad. Y esa cosa se va a llamar una categoría pequeña. Eso ya no lo estoy escribiendo porque no tiene que ver nada con cálculo, pero es bueno que lo tengan, que sepan, que tengan ese conocimiento de estas cosas. Porque luego uno las ve y se asusta y no sabe de lo que se está hablando, pero bueno, ya con esto van a tener una idea si es que les interesa, si son matemáticos, físicos o alguna otra cosa donde necesiten estudiar estructuras algebraicas como estas que estamos tratando aquí. Y entonces esa categoría es la teoría más general, que es teoría de categorías. Una categoría pequeña con divisibilidad se va a llamar un grupoide y todo eso se estudia ya en lo que se conoce como teoría de categorías. Eso no lo van a ver en la carrera, pero quizás si hacen alguna tesis en álgebra moderna o cosas de ese estilo van a tener que aprender. Entonces, ejemplos de los grupos. Ejemplos de grupos, vamos a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, si llevaron geometría moderna, tenían el grupo, el grupo de simetrías. De un cuadrado. O sea, el grupo de simetrías son las rotaciones y las reflexiones. Entonces, ese grupo se conoce como D4. Seguramente lo vieron en geometría moderna. Es el grupo diédico. De cuatro. Entonces, el cuadrado tiene ocho simetrías. Todo esto de teoría de grupos lo van a estudiar en álgebra moderna 1. Si son matemáticos. Y si son físicos, pues... Lo verán en el electromagnetismo, ese tipo de cosas. Ahorita les menciono cómo. Entonces, esas ocho simetrías, pues, son la identidad. La identidad, es decir, vamos a poner aquí el cuadradito. Nos tenemos... Lo vamos a marcar 1, 2, 3 y 4. Entonces, la identidad me lo va a dejar exactamente igual. Voy a ponerlo aquí nada más para... 1, 2, 3, 4. Ese sería un elemento del grupo. Entonces, otro elemento del grupo sería rotar pi radianes a la derecha. Entonces, si yo tengo el cuadradito aquí. 1, 2, 3, 4. Y lo rotamos hacia la derecha pi radianes. Entonces, eso significa que hay que girar este... Hacia acá. A ver... No, déjenme nombrarlo de otra forma. Espérenme, porque... Si no me voy a confundir. Déjenme borrar esto. Déjenme borrar esto un poquito. Entonces, no sé si en la tarea poner algo de grupos, pero con Alicia pueden ver muchos ejemplos interesantes de estas cosas. Uno de esos, los números reales son un grupo también. El grupo de permutaciones, por ejemplo, sería bueno que lo vieran. Ahorita eso lo pongo. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, acá sería... La identidad deja todo igual. Uno, dos, tres, cuatro. Este lado tendría igual. Uno, dos, tres, cuatro. Este blanco es el cuadradito original. Lo roto. Hacia acá. Entonces, el uno va a pasar acá. Pi radianes. Y este... Pi medios, perdón. Y cuando dé pi, va a quedar aquí. Entonces, va a rotar hasta aquí. Va a ser uno, dos, tres y cuatro. Ese sería otro elemento del grupo. Otro sería una rotación de tres pi medios también a la derecha. Entonces... Tenemos... Déjenme ponerlo aquí. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Y entonces, si aquí ya está pi, entonces el uno va a llegar acá. Entonces, el cuadrado va a quedar como uno, dos, tres, cuatro. Otra que me faltó aquí sería la rotación por pi medios a la derecha. Entonces, una rotación de pi medios también lo pongo así, a la derecha. Entonces, aquí tengo uno, dos, tres y cuatro. Y luego tengo esto. Uno, dos, tres y cuatro. Ah, no. Estoy copiando el mismo de acá. Entonces, nada más es pi radianes. Entonces, gira. Me queda uno, dos, tres, cuatro. Las otras... Los otros elementos de ese grupo serían las reflexiones. Una reflexión voy a llamar F vertical. Tengo aquí el cuadrado. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, respecto a la vertical, ¿qué sería este? La recta vertical horizontal. Entonces, voy a reflejarlo respecto a esta. Que sería una recta horizontal. Entonces, déjenme cambiar esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí, entonces, esto lo giro y me va a quedar uno, dos. Perdón, en amarillo. Pude borrarlo. Va a ser uno, dos, tres y cuatro. Luego voy a tener una vertical. Voy a tener el cuadrado aquí. Uno, dos, tres, cuatro. La vertical sería esta. Entonces, ahí hago una reflexión. Y el cuadro me va a quedar... Uno, cuatro, dos, tres. Luego tengo las reflexiones respecto a la diagonal, que voy a llamar FD. Que sería... Tengo el cuadradito aquí. Cuatro. Entonces, respecto a la diagonal, que sería esta de aquí. Entonces, reflejo. Y lo que me va a quedar es el cuadrado puesto en esta forma. El uno aquí. El tres acá. El dos y el cuatro en el mismo lugar. Y tendría respecto a la otra recta, que sería una F. Voy a llamarle FC. Uno, dos, tres, cuatro, el cuadrado. Entonces, ahora tengo esta nota diagonal. Y el cuadradito me va a quedar como uno, tres. Y este se refleja acá y el dos para abajo. Dos, cuatro. Entonces, estos, los elementos del grupo, que sería la identidad R pi medios. Lo voy a poner así. Lo voy a poner así. A la derecha. R pi. A la derecha. R dos pi. Tres pi medios, perdón. A la derecha. F, H, F, B, F, D y F, C. Ese es un grupo. Y ese grupo es el grupo de cuatro. Grupo de simetrías. Del cuadrado. Entonces, todo eso lo van a estudiar en álgebra moderna. Porque es importante teoría de grupos. Porque, como les hago ver aquí, las simetrías van a formar grupos. Entonces, por ejemplo, en física, en mecánica cuántica y teoría cuántica de campos, las transformaciones de coordenadas, o sea, tienen que estudiar las transformaciones de coordenadas que dejan invariante a Lagrangiano. Que son las transformaciones de norma, que le llaman las transformaciones Gensh. Y esas cosas van a ser grupos, lo que se conocen como grupos de Li. Grupos de Li. Entonces, ¿qué va a ser un grupo de Li? Va a ser una variedad diferenciable. Donde las operaciones de grupo, las operaciones de grupo diferenciables. Entonces, eso, se tiene una variedad diferenciable, como lo que platicamos de otra vez. Y ahí se definen las operaciones de grupo entre dos elementos en esa variedad. Y esas operaciones, si son diferenciables, entonces voy a tener un grupo de Li. Entonces, en mecánica clásica, las transformaciones o las simetrías son, tienen que ver con el teorema de Nether. Mecánica clásica. Lo que dejan invariante a Lagrangiano son traslaciones en el tiempo y en el espacio. Entonces, y en cosas como, por ejemplo, en relatividad, el grupo de simetrías va a ser el grupo general. El grupo general. LINEAL. Que es el GLNR. Que es el grupo de las matices reales. O sea, una matriz N por N. Un coeficiente es NR. Tal que esa M es invertible. Este es el grupo de simetrías de la relatividad. Y se tiene, por ejemplo, también el grupo SL. Es el grupo de matrices reales con determinante igual a 1. Es el grupo especial lineal. Se tiene también el grupo ortogonal real. Que serían las matrices de N por N tal que son ortogonales. entonces el grupo ortogonal. Que estudiaron en geometría. También tienen el grupo especial, el SONR. Entonces, vieron el S3, el S2. Entonces, ese grupo son las matrices ortogonales con determinante 1. Es el grupo especial. Ortogonal. Y tiene el grupo unitario también. Que se lo estudian en variable compleja. Que es el grupo de matrices complejas unitarias. Unitaria. Tienen también el grupo especial unitario. Son las matrices de N por N tal que M es unitaria con determinante 1. Y estos grupos dan lugar a álgebras que son las álgebras de Lee. Entonces, por ejemplo, en el modelo estándar el modelo estándar Ustedes saben que en la física lo que se intenta es describir una teoría o más bien tener una teoría que describa las cuatro interacciones fundamentales. Entonces, el modelo estándar reúne tres de esas tres de esas interacciones. Entonces, lo que hace es o sea, ese modelo estándar está basado en la descripción de la materia por medio de una teoría cuántica de campos. Es una teoría cuántica de campos que es invariante bajo el grupo de simetría SU3 SU2 o 1 o 1. Entonces, que es el grupo de simetrías del electromagnetismo, el grupo de simetrías de la interacción fuerte y el grupo de simetrías de la interacción débil. Entonces, este grupo de simetrías ya está cuantizado de alguna forma y el de la relatividad que es la otra interacción sería el GLNR, pero ese no es cuantizable, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales no se ha podido encontrar esa teoría que describa a las cuatro interacciones hasta ahora. Obviamente, la discusión es más profunda que esto, pero tiene que ver con esa disquepancia en los grupos. Entonces, esto que estoy poniendo es para que vean la importancia de los grupos en la física que es lo que yo hice o lo que yo hago que hace Arturo o que hace mucha gente y en las matemáticas también. Entonces, por ejemplo, el grupo de CU2 es el grupo de el grupo de simetrías de la mecánica cuántica, por ejemplo. Entonces, ese tiene, o sea, se puede mostrar que es que es ese grupo es difeomorfo a la tres esfera. Entonces, como una tres esfera y este grupo si han escuchado seguramente les mencionaron sobre los cuaterniones. Entonces, esos esos grupos son isomorfos, digamos, de alguna forma los cuaterniones unidad que se usan para representar, ese grupo de cuaterniones se usa para representar las rotaciones en el espacio de tres dimensiones y ese grupo lo van a ver en variable compleja también. Entonces, ese SU2 es hay un isomorfismo con SU3R con el grupo especial ortogonal de tres dimensiones en los números reales por el hecho de que este grupo es difeomorfo a la esfera. Es difeomorfo a la esfera S3 en tres dimensiones y la base de esta cosa si ya han visto algo de mecánica cuántica son las matrices de Pauli. Entonces, en una representación lo que son estas sigma X sigma Y sigma Z y evidentemente la identidad. Entonces, este es el grupo de la mecánica cuántica. Y todo esto tiene que estudiarse con teoría espectral que tiene que ver con espacios de Hilbert que vamos a mencionar un poquito qué son. en toda esta discusión que vamos a hacer. Ok, entonces, ¿qué más? Los espacios lineales van a ser fundamentales en todo lo que vamos a discutir como ya mencionamos en la parte anterior que si nosotros tenemos una cosa en el espacio sumergida en el espacio de tres entonces en una vecindad alrededor de un punto de esa cosa eso se va a aparecer a un plano y entonces alrededor de la vecindad de un punto en este espacio por ejemplo en la esfera S2 nosotros vamos a poder hacer cálculo en una vecindad alrededor de ese punto y entonces si una variedad se acuerdan que era en una vecindad pequeña esa cosa se podía ver como un pedacito de Rn en este caso de R2 entonces es un plano y como es un plano entonces puedo hacer álgebra lineal ahí entonces por ese motivo los espacios lineales son tan importantes claro cuando estamos hablando de dimensión finita cuando es dimensión infinita ahí es donde van a entrar los espacios de Hilbert entonces por eso voy a a a recordar lo que la definición de un espacio lineal o un espacio vectorial entonces vamos a decir que un espacio lineal bueno espacio vectorial como lo conocen un espacio vectorial también se llama espacio lineal ve sobre un campo entonces un campo no lo he definido aquí pero digamos son todas las propiedades que cumplen los números reales se abstrae a excepción de la de la de la suma del supremo entonces eso quiere decir que es un grupo con la colaboración de la suma con la colaboración de multiplicación y además cumple con la distributividad entonces eso para cualquier conjunto distinto del vacío si cumple esas propiedades entonces se va a llamar un campo entonces si les interesa investiguenlo esto esta definición de campo la dimos también en cálculo 1 cuando estuvimos estudiando la primera parte con los números reales entonces no la pongo aquí porque se supone que debieron de verla ya en en cálculo 1 haberla visto en cálculo 1 si no la pongo al final o la agrego por aquí simplemente para que la vean entonces va a ser un campo un campo K sobre un campo K es una triada vamos a decir B con una suma y un producto por escalar formada por un conjunto B no vacío y dos operaciones y dos operaciones que va a ser la suma dos operaciones binarias tal que aquí un B1 B2 lo mando a un B1 coma B2 y esa operación la defino como B1 más B2 de esta manera y un producto por escalar que va a ser K en el campo cruz B y eso me va a dar un número real entonces esa K va a ser una alfa no de las curvas digamos aquí estamos hablando del campo el contexto nos indica y esto lo mandamos a producto alfa B que vamos a definir como alfa por B de esta manera entonces esas dos operaciones binarias que ya las estoy definiendo aquí van a cumplir las siguientes tales que las siguientes propiedades tales tales que el número uno B con la suma es un grupo conmutativo aditivo es un grupo conmutativo un grupo aditivo voy a poner así un grupo aditivo conmutativo entonces es decir es un grupo bajo la operación suma entonces es un grupo con la suma eso quiere decir que cumple las propiedades de grupo que vimos es asociativo existe el neutro existe el inverso va a cumplir con que alfa por x más y va a ser igual a alfa x más alfa y vamos a tener que alfa beta x va a ser igual a alfa beta por x entonces aquí para todo x y en b alfa en k y para todo alfa beta en k x en b va a cumplir va a cumplir que alfa más beta por x es alfa x más beta x todo alfa beta en k x en b y va a cumplir que 1 por x es igual a x todo x en b entonces cumple estas propiedades vamos a decir que es un es un espacio es un espacio lineal entonces voy a dejar voy a dejar aquí un huequito para poner la parte de campo entonces voy a poner no la quiero poner ahorita para no perder tiempo y no es importante para los demás entonces voy a poner aquí campo y la pongo después entonces siguiendo con esto tenemos la definición de espacio lineal o espacio vectorial entonces cosas como esto en notación si tengo a más b dos espacios vectoriales esto lo vamos a denotar como el conjunto x más y tal que x está en a y y está en b es lo que significa esto si tengo alfa por a por ejemplo entonces esto va a significar alfa x para todo x que pertenece a y k que pertenece a k si tengo por ejemplo k por x así entonces lo que está denotando esto es el conjunto alfa x para todo alfa ah bueno aquí aquí es fijo entonces si tengo alfa por a alfa por a significa que esto es para todo x que está en a si tengo k mayúscula por x así en esta notación esto significa que son los alfa x tal para todo alfa que está en k aquí sí y si tengo k por a por ejemplo así eso significa que son los alfa x para todo alfa en k aquí sí para todo x en a simplemente notación entonces una definición 2.1.4 vamos a decir que un subconjunto no vacío de v con estructura de espacio vectorial o espacio lineal es un subespacio vectorial de v es decir si yo tengo m subconjunto de v con m distinto del vacío entonces es subespacio de v sí solo sí alfa x más beta y pertenece a m para todo bueno y alfa x más y pertenece a m para todo alfa en k y x y que pertenecen a m entonces qué propiedades tiene esto por ejemplo propiedades que podemos usar simplemente estoy recordando cosas de álgebra lineal pero obviamente no vamos a ver todo algunas propiedades algunas propiedades importantes pues es que si yo tengo m alfa así un conjunto de subespacios que pertenecen a un índice a un conjunto de índices entonces a qué me refiero con un conjunto de índices que este conjunto de índices puede ser cualquier cosa puede ser esto lo esto lo discutimos en cálculo 1 también si se acuerdan es que lambda es un conjunto de índices entonces eso significa que es decir ese lambda puede ser por ejemplo los naturales entonces si ese lambda son los naturales quiere decir que estos m alfa sería m alfa alfa en n significa que tendría m1 m2 m3 etcétera de acuerdo entonces ese lambda también puede ser los racionales por ejemplo pueden ser los enteros por ejemplo y tendría algo similar a esto pues el lambda pueden ser los reales mismos entonces si ese lambda son los reales como este como los reales es un conjunto que no es numerable no puedo dar una lista de elementos de las m entonces simplemente pongo eso así como m alfa donde alfa pertenece a r entonces aquí están todos los elementos que tienen como subíndice un número real por ejemplo m1 m2 m3 todos estos m raíz de 2 mpi etcétera los cuantos hay tantos como números reales a eso se refiere ese índice este índice lambda que está aquí entonces alguna vez lo habían visto y no lo habían entendido es claro ahora me espero lo que significa entonces esta cosa es un subespacio subespacio vectorial entonces si esto es un subespacio vectorial de b entonces la intersección de todos estos también es un espacio vectorial y también la suma finita de todos estos en el caso de que de que esta si lambda es igual a los naturales ya sabemos que por ejemplo q es tiene la misma cardinalidad que nz también por eso lo pongo así si n si es el lambda son los naturales es un subespacio vectorial también de b esto lo probaron en álgebra lineal ahora también y y y que más que esta suma entonces la suma desde igual a 1 hasta n de lambda y por x y va a pertenecer a m para todo n finito entonces cuando n son los naturales n finito para todo x1 hasta xn que pertenece a m que es una combinación lineal de elementos en m digamos podemos escribir eso como ya sabemos entonces hay una definición más de una cosa que vamos a estar viendo después que se llama el span que debieron haber visto en álgebra lineal pero creo que hay veces que no se hace entonces voy a poner la definición aquí definición 2.1.5 es sí entonces vamos a decir que como le ponemos dado ve un espacio vectorial sobre sobre k el es que no no tengo como una traducción para esto pero el span de un conjunto s de vectores no necesariamente es finito no necesariamente finito se define como la intersección que voy a llamar w de todos los subespacios de b que contienen a s entonces w va a ser vamos a decir que w es el subespacio spaneado que es algo así como que no sé que abarca todo porque estas cosas en español no están ese subespacio así como abarcado vamos a llamarle así por s o por vectores en s y conversamente ese es el conjunto abarcado abarcado por w entonces y se dice que ese abarca todo w en pocas palabras digamos esta definición así como la puse quizá no se entiende muy bien lo que quiere decir es que el span es el conjunto en pocas palabras de todas las combinaciones lineales de elementos de s es decir dado el espacio vectorial b y s un subconjunto de b el span de s es con una el span de s es el conjunto de las combinaciones desde igual a 1 hasta n de alfa y x y para toda n en los naturales x y que pertenece a s y alfa y que pertenece a un conjunto de índices lambda en este caso que en este caso ese lambda sería numerable que sería un número natural también entonces el caso en el caso en caso de que la dimensión sea infinita entonces esto se define de otra forma y eso no lo vamos a ver porque vamos a tener espacios de dimensión finita en este en el caso de de cálculo entonces cuando vean el span lo que en pocas palabras cuando vean el span de s son las combinaciones lineales todas las combinaciones lineales de elementos en s ese es el span entonces ese span tiene propiedades muy importantes por ejemplo que el span de s es el subespacio es el subespacio más pequeño y eso lo demostraron que contiene que contiene s y ese span también se puede escribir como la intersección de estos mi's donde mi es el conjunto de subespacios que contiene a s entonces todo lo que viene del álgebra lineal lo vamos a utilizar lo vamos a utilizar aquí ahora yo creo que con esto acabaríamos esta primera parte porque lo que quiero ver es espacios con producto interno pero yo creo que eso no sé podría ser en esta misma sección de estructuras matemáticas estructuras algebraicas o ponerlo en el espacios métricos si vamos vamos a pararlo aquí entonces déjenme ver y entonces terminamos aquí aquí ¡Gracias!